Soy pesadísimo con la estructura Empodramiento femenino, cómemela Venga, hombre, venga, hombre, venga, tío, joder, eh, macho Coño, de verdad, voy a tener algo de suerte con los putos mazos rivales, coño Como me lanzo un P.E.K.K.A corto directo Como me lanzo un P.E.K.K.A corto directo Es imposible que tenga para P.E.K.K.A Pues chulo, venga, va, asume torre Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual No me digas que al final de todas tropas que he lanzado me quedo una arquera Pero esto que es, tío Pero esto que es, macho Pero esto que es, tío Es que yo flipo en colores, tío Sí, que tiene el I.S.I.L.A. ahora, ¿no? ¿Cómo se puede quedar uno de vida? Vale, flecha aquí, que son buenísimas Vale, bien Vale, venga, vamos, venga, chicos Vamos, vamos, un saludo, Noelia Hola, Ciro Vale Vale Y si hago así, mira, 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 mira ¡Oh, y lo que se me ha ocurrido! ¡Que se me ha ocurrido! ¡Qué jugada se me viene ahora, chaval! Vaya gozado No habéis visto una jugada mejor en vuestra vida, chaval No habéis visto una jugada vuestra Mejor en vuestra vida Mira, 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 mira Mira lo que te voy a hacer ahora Empoderamiento femenino Me lo puedo creer, el pobre me va a ganar empoderamiento femenino... ¡cara con lengua de dinero! Con débil seguro es mujer y te gana por machista cara con calor, cara con calor, cara con calor, cara con calor. Vale, se defiende, se defiende bien. Vale, bien. Con la torre infernal creo que lo habrías parado. Qué pesado. Con la torre infernal, ¿eh? Dispara, 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 ¡dispara, argentino, dispara, dispara! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Esa! ¡Oh! ¡Esa es! ¡Qué buena, tío! ¡Qué bien jugado, loco! ¡Qué buenos somos, colegas! ¡Joder! ¡Qué buena, eh! ¡Qué bien lo he jugado, en verdad, eh! ¡Qué bien lo he jugado! ¡Qué bien lo... Nada, chavales, si queréis aprender skill me tenéis que decir cosas, eh. ¡Uy! 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 ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! de dinero cara con lengua de dinero cara con lengua de dinero madre mía y yo no para ahí no para ahí por cierto estoy baneado en tisto vale por si alguien se pregunta por qué estoy baneado estoy baneado por muestra de odio no sé qué dije hola emilio por fin ganas una literal tío vale estoy baneado en tisto por muestra de odio no dije nada en verdad dije me cago en tu puta madre pero pero yo que se lo digo de broma sabes bueno ese no lo dije de broma pero las otras veces si lo digo de broma es por tu peluquero no como me van a poner mi peluquero el nombre de dios tú venciste literal que maquinación que frase más coño vale por cierto chavales gente de youtube estamos en directo en twitch rale 11 vale por si queréis pasar vale vamos a ataque vamos a que me da igual veneno veneno que es el que es el veneno que eh el veneno no tíos nombre no 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 y ese está era malísimo ese ha pasión malísimo tío dit feminismo ahora esclavizar bolivianos cara con lengua de dinero cara con lengua de dinero cari con lengua de dinero cara 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 con No voy a esclavizar nada ¿Has probado otros mazos o no? Soy vasoca Con plátano en el futuro Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero ¿Qué hace? ¿Qué hace eso, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y encima qué quiere? ¿Que te haga predi? ¿Por predi qué te hago, chaval? Mira ¿Qué hace? Ay, Dios mío Qué bueno soy, loco Qué bueno soy Qué bueno soy, colega Qué bueno soy Y esto no te espera tú, socio Hostia Uy, casi te la hago, eh Casi te la hago, monstruo Casi te la hago, casi te la hago Casi te la hago, casi te la hago Casi te la hago Casi te la hago Pero nada, es que he ganado porque soy mejor que esta gente, ¿sabes? ¿Puedo saludar a mi amigo Benito Cabelo? Un saludito a Benito Cabelo, socio Eh, 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 eh Afortunado, casi te la hago No Tío, qué caramenito te encuentras en liga Anda ya, hombre, anda ya, anda ya Envidioso, que eres un envidioso Hola, Lucas Primera vez que estoy tan alto Yo creo que sí Venga, vámonos Bien, bien, chicos Bien, bien, bien Estamos jugando genial, eh Estamos jugando genial Venga, vámonos Vámonos, chavales Vámonos Vámonos Afortunado en el amor Jugadme una partida, no, que te gano Vale, el peluquero le pediste el corte de Kaiju Tío, qué pesados sois ellos Más quisiera vosotros tener este pelado de CR7, chaval Que le da toque de velocidad Vale Por cierto, ya no me salen gallos Pringao Vale Principito Oye, esta carta es 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 Ella o ella El principito Es que tiene corte de ser mafrodita, ¿no? ¿Esta carta qué es, chavales? ¿Me lo podéis confirmar, porfa? Él Ah, vale, él Que es hombre Vale, menos mal que no tiene pa... Vale Bien, bien Buenísima Prueba a Love Bay que va, tío Es él Vale, vale, vale Vale, vale, vale Déjame verte como que te deje ver ¿Qué quieres verme? Es tío Y la vida es tía Hostia Hermafrodita Hermafrodita lo que he dicho Sí, me sacó el bolero del ciclo O sea que yo ahora no voy a lanzar bolero El problema es la... No puedo ahorrar mucho el decir, tío Otra vez, otro predi Otro predi, chavales Pero qué, pero qué Pero escúchame Pero escúchame ¿A quién estáis viendo vosotros? ¿A quién estáis viendo vosotros? Mira, mira, mira Me da la tira excavadora, tío Si esa jugada me la sé ya Esa jugada es de... Es de... De... De pringao Ah, bueno No me ha tirado nada A flecha que está, eh Uy, pensaba que me llegaba, eh Voy a tirar flecha, eh Voy a ir a flecha Voy a ir super cerdo ya Sí, sí La verdad es que soy malo Tío, para de... Para ya, ¿no? Para ya, ¿no? Para ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va para allá? Buah Eso sí que no has esperado tú, tío Eso sí que no te has esperado nada Abandona Amigos ¿Qué deciros de mi skill? ¿Qué deciros de mi skill, socios? ¿Qué deciros de mi skill? Nada Easy Para el lobby ¿No? Para el lobby No, hombre, no No, 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 no Daniel, no, eso no, eso no, eso no O sí No, no, no No, no, es broma, es broma No, 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 no No, no, no se viene gemido, chavales Últimamente Últimamente no estoy muy No estoy gemiendo mucho ¿No? ¿Os quiere que haga un gemido? ¿Os haga un gemido?